Música Colores, sensaciones, divinas de la hermandad Futuros de diversiones, y no hay nada que desclamar Todo lo que está devolverá A las hechas de cera, no vuelves tanto te caerás Un corazón de madera, diseño jamás para Y no hay nada que desclamar Y no hay nada que desclamar Un corazón de madera, diseño jamás para Y no hay nada que desclamar Y no hay nada que desclamar Y no hay nada que desclamar La inmunidad del mundo real Es algo parcial La guerra es el cero y sin hambre Un soñador demencial El reloj ha marcado Corre hay que volar Corre hay que volar Corre hay que volar ¡Gracias, Ciro! ¡Gracias, Ciro! Nosotros somos Trench ¡Te aguanto el nuevo chileo, mierda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Increíble que es Trench!